Música Me siento feliz, porque aquí necesitábamos nosotros bastante seguridad. Gracias al señor que les ha iluminado a venir trayendo para acá al centro comercial Chiriacu los patrulleros que nos van a entregar a todos los que pertenecemos aquí en Chiriacu. Últimamente hay muchos señores policías que están frecuentando aquí en nuestro alrededor. Porque vemos el respaldo que ustedes nos han dado aquí, son 40 patrulleros que están aquí. Nos sentimos muy respaldados porque aquí la delincuencia ha habido bastante. Pero ahora sabemos y tenemos que tener la seguridad de que ya vemos bastantes patrulleros 40 que son para poder desorientar a la delincuencia. Y estamos viendo el resultado que ha sido una maravilla. Y de esto tenemos que darle gracias a toda la policía que está haciendo esta labor muy excelente. Y yo les felicito y doy gracias a Dios y que sean ricamente bendecidos y abiertos del entendimiento para que siempre vayemos adelante, unidos con el pueblo. Este acto es muy importante para la comunidad ya que se realza la seguridad en estos barrios que incluso es muy inseguros en horas de la noche. Entonces con esta entrega de patrulleros va a ser muy importante para la seguridad. Se ha vinculado más con la sociedad, la policía. Hemos tenido reuniones con las UPC que queda en la más cercana, que queda en las cinco esquinas. Con ellas la de Chiriacu. Con ellas hemos tenido varios acercamientos. Es para mí en realidad un privilegio ser testigo y partícipe de esta entrega importante de 41 patrulleros para este sector y para el sur del Distrito Metropolitano de Quito y de 11 oficiales que estarán al servicio de ustedes y de nuestra ciudadanía en general. No ustedes, ciudadanos a quienes se debe esta Policía Nacional renovada y el Estado ecuatoriano con la entrega permanente de dotación y de equipamiento para su seguridad. Hoy nos hemos concentrado en recuperar las herramientas para que ustedes, miembros de la Policía Nacional, puedan combatir a la violencia criminal pero puedan también salvaguardar su vida y proteger sus intereses y su integridad. Con nuestra Policía Comunitaria, con nuestros líderes barriales, con nuestra ciudadanía empoderada de la seguridad y vamos a continuar con esa meta. Felicitaciones a ustedes, pueblo ecuatoriano y ciudadanos de Quito y de este histórico y popular sector por esta entrega. Muchas gracias y que viva Quito. Ministerio del Interior